Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Noticias con The Wild Gamer La verdad que esta semana en Bungie nos han traído muchas, pero que muchas, más noticias que las que esperábamos. Así que vamos a saltar la redundancia que no nos interesa, ¿has jugado Destiny 2 esta semana? Sí, y bueno, si no, hacedlo, ¿vale? Porque está el epílogo. Pero sí, vamos directamente a los cambios que nos interesan. Tenemos aquí al equipo de cambios de sandbox que nos habla para empezar de los cambios a la sensibilidad para los mandos y para la atracción en particular. Y es que han retirado, bueno, mejor dicho en temporada 15 retirarán el modo de, el modificador que te permite girar más rápido y en lugar de eso tendremos la habilidad de cambiar las estadísticas de la sensibilidad. Es decir, podremos escalar la sensibilidad del giro al igual que escalamos por ejemplo la sensibilidad del ratón. O del mando, si estás jugando en consola. Así que mucho mejor por lo general, o sea, no creo que sea necesario pasar a los valores, pero es algo que pedíamos desde hace mucho tiempo. Así que genial por eso. Ahora, vamos a empezar a todos esos, a pasar por todos esos importantes cambios exóticos, ¿vale? Y es que son muchísimos, ¿vale? Ahora, empezando por los de armadura en particular, los exóticos que regeneran la super, tenemos para empezar fragmentos de galano, que ha aumentado la capacidad de super que te permite obtener, pero la total que puedes llegar a obtener cuando la usas es de un 50%. Junto con otros mods, ya os he hecho builds en algunas ocasiones en las que podías cargarla al 100%, ahora pues supongo que será un poquitín más difícil, pero bueno, se le puede sacar partido junto con otros mods. Ursa Furiosa ha limitado la capacidad de energía de super que puedes ganar una vez la super termina al 50%. Mira, sí, estoy leyendo por encima ahí, cráneo del funesto hamcara lo mismo, puedes obtener hasta un 50%, o sea, es más fácil obtenerlo, pero hasta un 50%, protocolo fénix lo mismo, ¿vale? Hasta un 50%, storm tensors brace hasta un 50% y estabilizadores geomagnéticos, a diferencia de los otros, ha retirado completamente la habilidad de regenerarte la super al sprintar, ¿vale? O sea, que era una ventaja que iba, pero vamos, mejor que ninguna otra con esa ventaja, y la super que carga, es exótico en particular, básicamente estás bastante chetado, en particular en PvP. Ahora vamos a pasar a cambios a otro tipo de exóticos, y la verdad son bastante interesantes, por ejemplo, las botas bombarderos para cazador, ahora tiene un efecto secundario en las bombas dependiendo de la subclase de clase equipada. Si traes subclase de arco, cegará a los enemigos, si traes solar, los quemará, si traes estasis, los ralentizará, y si traes vacío, los supremirá, ¿vale? Y dice que no afectará a la super del guardián, eso es un poco fallo, estaría bien que le quitará la super, ¿vale? O sea, no que te la quites y ya la has activado, pero que no te permita activarla y que te haga retirarte de algún modo, pero bueno, están bien esos cambios, definitivamente. En cuanto a Graviton Forfeit, han aumentado la duración de invisibilidad, también la velocidad de regeneración del melee, que ahora aumenta basándose en el número de enemigos que hay cerca tuyo. También mientras eres invisible, tu recuperación aumenta considerablemente, y también la velocidad de recarga de las armas. Pantalones de la suerte han triunfado, ¿vale? Y es que, bueno, para empezar han retirado el modificador, ¿vale? Que le permitía cargar la munición de los cañones de mano, ahora os explico el porqué, ¿vale? Porque han creado otro nuevo modificador. El caso es que cada vez que dispares a un objetivo y aciertes con los cañones de mano cinéticos, o de la subclase, o sea, del elemento que tengas equipado, ¿vale? En cuanto a subclase, básicamente aumentarás el daño, ¿vale? Cada disparo que pegues y que aciertes, aumentarás el daño del siguiente disparo, lo cual suena bastante chetado. Y dicen que no, que Hawkmoon no será capaz de bajar a un jefe de un solo disparo, pero que estará divertido ver cómo los cañones de mano se manejan con estos cambios en combate. Pasando a Titán, tenemos Cicatrices Preciadas, el cual ahora tiene una nueva ventaja bastante interesante que hace que obtengas una recuperación de salud y un aumento de recuperación, ¿vale? Un bonus. Cada vez que mates a un enemigo con un arma que sea del mismo elemento que la subclase que llevas, ¿vale? Así que le puedes sacar más partido. En cuanto a Icefall Mantle, han retirado la habilidad de ralentización al recargar. En cuanto a Ceño de la Verdad, lo han cambiado para que este se active cada vez que obtengas una baja con un arma que sea del mismo elemento que traigas en la subclase. También han aumentado el daño bonus que les aplica a las granadas en un 20%. Antes era un 10. En cuanto a el venado, ahora aumenta una reducción del daño a los aliados guardianes que están dentro de tus grietas. Un 25% contra combatientes y un 15% contra jugadores, lo cual básicamente les permitirá aguantar bastante más dentro de esas grietas. Luego tenemos Promethium Spur que ha añadido una nueva funcionalidad y es que cuando estás dentro de una grieta, las armas solares te dan una habilidad de clase. Vale, energía de habilidad de clase, mejor dicho. Cuando la habilidad está al completo, las bajas con armas solares consumen esa energía y hacen aparecer una combinación de grietas que curan y también empoderan dentro de las localizaciones de los objetivos que mates. Así que, genial. Antes tenía que ser del elemento, bueno, de la habilidad que tenías, ya sea para curar o para empoderar. Ahora causa los dos beneficios. Y además, bueno, sí, básicamente es mucho más fácil sacar repartida a este exótico. Al igual que el resto, todos son buffs, la verdad, está genial. Ahora, pasando a cambios en modificadores en cuanto a los modificadores que te permiten encontrar munición. Ahora, han aumentado la posibilidad de hacer que aparezca munición cuando matas con armas primarias y aún más cuando matas con primarios exóticos. En cuanto a carroñero, ahora, ya no se acumulan múltiples copias de este modificador, lo cual son malas noticias. Quiero decir, todo el mundo aprovechaba eso. Ahora, supongo que o no podremos farmear tanto con esos mods o hará lo mismo que si tuvieras dos. La verdad, no lo sé porque no lo detallan. Luego, tenemos un nuevo tipo de modificador de pierna, ¿vale? Que lo que hará será recargar las armas que no estés usando, ¿vale? Y que, sí, básicamente las recargará con el tiempo. Es un poquitín difícil de explicar porque en algunos casos, como por ejemplo lanzacohetes, arcos y otras armas que solo tienen un cargador de uno, pues básicamente no servirán de nada con este modificador. Pero os lo explicaré al detalle ya para cuando ya estén disponibles dentro del juego. Suena interesante, pero no sé qué tan útil llegará a ser esto. Luego, grandes nerfs a las células del estratega. Grandes nerfs. En cuanto a las células base han reducido la explosión y el radio de esta de 10 metros a 6 metros. También han reducido el daño de la explosión de 200 a 400, dependiendo del alcance, a 50-250. O sea, tremendo nerf. En cuanto al alcance global, el modificador de las células, ahora necesitarás 3 puntos de energía para aplicarlo. Y también reducen el radio de este modificador, que de hecho aumentaba el radio, de 20 metros a 10 metros. Lo cual es bastante ridículo, en mi opinión. O sea, tremendo nerf. En cuanto a su presión celular, han reducido la duración del efecto de su presión cuando utiliza su presión celular de 3 a 2 segundos. Y en cuanto a ira de Rasputin, han reducido el bonus de daño solar que causaba de 100-200 a 25-100. Sí, ya no creo que vayamos a usar tantas células. Será mejor sacar repartido al resto de modificadores. O sea, son grandes nerfs, definitivamente. Pasando a otro tema, tenemos las nuevas armas del estandarte de hierro. Tenemos este nuevo fusil de pulsos y la pistola ahí. Aún no están en la base de datos, ¿vale? Así que no me preguntéis si estarán bien o no. Supongo que a principios de la temporada 15, cuando estén en la base de datos y podamos ver sus ventajas, ya iremos viendo si merecen o no la pena. Pero que sepáis que estas son las nuevas armas y estas, de aquí, son las nuevas armaduras. Algo extrañas, pero oye, ¿sabes qué? Quiero decir, hacía tiempo que no teníamos nuevas armaduras, ¿vale? Siempre estaban trayendo pasadas, ¿vale? De a los anteriores años. Así que creo que es bueno. Oye, quizás no son las mejores, aunque la del cazador está guapo por eso. Pero ahí tenéis las nuevas armaduras. Y con eso ya nos despedimos. Aquí, por cierto, tenéis los nuevos exóticos, por los que ya pasamos el otro día, ¿vale? Son los de Twitch Prime, en caso que no lo sepáis. Pero bueno, con esto terminamos lo más importante. Esta semana ahora, pronto, llegará la presentación. De hecho, quedan menos de dos semanas para que llegue la presentación. Así que preparaos para eso. Es muy posible que en adelante también tengamos algún que otro dato sobre los cambios que se vienen al sandbox, ¿vale? Pero hasta entonces, no sé yo si habrán revelaciones mucho mayores a las que hemos tenido recientemente. Checaos, por cierto, el vídeo de noticias de ayer, donde pasamos por los nuevos modificadores de campeones de la temporada 15, entre otra serie de novedades que no queréis perderos. Checaos el resto de vídeos porque YouTube hace un trabajo pésimo al compartir los vídeos. En serio. Bien, gracias por checaros. Bendiciones. Tened una muy buena semana. Y nos vemos. Hoy decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Peggy16 A Wман A WANA Y nos vemos en el próximo vídeo. A W которых no le hagas deph egzeugiles, Dile A WAN A WAN A WAN ¡PAR A WAN A WAN Earth Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.